Lo que no puede pasar es un solo día sin que tú aumentes un pelín, un pelín la comprensión que tú tienes acerca del mundo, de la economía, de las finanzas, del dinero. Una palabra, solamente una nueva palabra, una nueva palabra en tu vocabulario. Los ignorantes financieramente no conocen las palabras clave. Entonces, claro, cuando se encuentran con vendedores de humo, con estafadores, con gente que los quiere meter en una pirámide o lo que sea, gente que los quiere robar, que los quiere timar, claro, los roban fácilmente o los estafan fácilmente porque ellos no entienden el vocabulario. Entonces, se dejan deslumbrar por cualquiera. Que no pase un solo día sin tener, sin conocer, sin comprender, sin entender claramente qué significa una nueva palabra en economía, en finanzas, de educación financiera. Una nueva palabra que te permita conocer cómo funciona el dinero, cómo funcionan los negocios. Que no pase un solo día. Claro, al final del año tú ya empezarás a tener, o al final del mes o al final de la semana, empezarás a tener un nivel de comprensión superior y tú empezarás a crecer. Hola a todos, bienvenidos un día más en Experium Markets con Ángelo Rico. ¿Cómo estamos, Ángelo? Ricardo, muy bien y tendiendo a mejorar. Así me gusta. Oye, Ángelo, te quiero preguntar sobre un tema que personalmente me pregunto a veces y que estoy seguro que muchos de tus seguidores también se preguntan. Y es, ¿por qué a las personas buenas les suceden muchas veces cosas malas? Esa pregunta es muy interesante, Ricardo. Pero, ¿sabes que tiene una respuesta que es fácil? Sí. Esa pregunta, especialmente también me la plantea, sí, la plantea mucho en redes sociales. Exacto. Ángelo, yo soy buen hijo, soy buen padre, soy buen ciudadano, pago mis impuestos, cumplo la ley, me porto bien en el trabajo. Hago lo que se supone que uno debería hacer, pero es que no me va bien. O sea, las cosas me salen mal, no gano lo que creo que me podría o me debería ganar, la vida no se me va bien y no sé si es buena o mala suerte. Pero es que yo soy buena gente. Y es más, mucha gente, muchas veces cuando ocurren tragedias, dicen, sí, ¿de qué le sirvió ser bueno? Si mira, igual le ocurrió esto. O de qué le sirvió ser honesto, si igual le lo estafaron o le hicieron tal otra cosa. Entonces, siempre hay como esa inquietud, ¿por qué a la gente buena le ocurren cosas malas? ¿Y por qué parece que a los malos les ocurriesen cosas buenas o que los malos fueran premiados? Y realmente yo lo pondría de la siguiente forma, Ricardo. Por ejemplo, ¿a ti te parece que los conejos son bonitos? Son espectaculares. Son tiernos, o sea, con sus orejitas. O sea, dan ganas como de abrazarlos, como de tocarlos, parecen un peluche. Igual, por ejemplo, yo creo que opinas lo mismo de las cabras. A mí me encantan las cabras. O sea, me parecen animales muy, muy bonitos. Las gacelas en el África, las cebras, los caballos. O sea, son animales que son tiernos, son los ponis. Son animales que son tiernos, son bonitos y a uno le dan ganas de abrazarlos. Te pregunto yo, si un tigre, un león, un cocodrilo o cualquier otro depredador se encuentra con uno de esos animales que acabamos de mencionar, un conejo, una cebra, una gacela. Si se lo encuentran, ¿tú qué crees? ¿Se lo come o no se lo come? Se lo llevan por delante, pero vamos, segurísimo. ¿Tú crees que a ellos les importa que el animal es bonito, es bueno, es tierno? ¿Les importa o no les importa? Totalmente. No les importa. Y no les importa es porque la naturaleza es neutral. Hay una frase que a mí me encanta y que yo personalmente siempre me he creído y es que las reglas del juego son iguales para todos. Exacto. O sea, las reglas del juego en la naturaleza y en la sociedad humana, en términos generales, si estamos hablando de una dictadura fascista, comunista o lo que sea, pues ya sería otra cosa. Pero si estamos hablando de una democracia, de una economía, de mercado o lo que sea... Hablemos en términos económicos, porque es donde muchas veces tú escuchas a personas decir no, es que yo nací pobre y por eso me voy a quedar pobre toda la vida, porque así lo determinó quién sea. Pero no, porque las leyes del juego te permiten que si naces pobre, podés llegar a donde quieras. Sí, o sea, la naturaleza y la economía es neutral. Pero ¿por qué una persona buena le puede ir mal? Pues sencillamente por lo que acabamos de comentar. Tú puedes ser bueno, pero si te encuentras con un tigre, ese tigre te come. A ese tigre no le importa si tú eres vegetariano o vegano, no le importa si tú eres buen ciudadano, si pagas impuestos, si eres buen hijo, si eres buena gente, buen vecino. Al tigre no le importa, el tigre va por ti, te come, te mata. ¿El tigre quién es? La economía. ¿El tigre quién es? Pues todas aquellas cosas que nosotros no comprendemos y que por lo tanto no sabemos cómo enfrentarlas o cómo beneficiarnos de ellas. Yo, mira, tú puedes ir, si tú eres católico, tú puedes ir a misa todos los domingos sin fallar. Si tú eres igual con cualquier religión. O sea, tú puedes ser bueno, pero si tú no tienes un nivel de comprensión de la economía lo suficientemente elevado, lo suficientemente profundo, pues independientemente de que tú seas buena gente, en términos económicos probablemente te irá mal o probablemente no obtendrás los resultados que deberías o que podrías llegar a tener. Sí, perdón. Digo, porque tú no puedes decir, por ejemplo, no, no, es que a mí la economía no me gusta, a mí todo lo que tenga relación con aprender, términos económicos, educación financiera, todo esto no me gusta, no puedes decir esto porque simplemente te afectan y que no quieras. Mira, Ricardo, eso que acabas de mencionar es muy interesante por lo siguiente. Mira, tú te has dado cuenta que hay deportistas de élite que durante su carrera se vuelven millonarios, pero que después de retirarse se vuelven pobres. Igual ocurre con estrellas del cine, por ejemplo, a Nicolas Cage, mi pronunciación es fatal. A Anthony Robbins también le ocurrió que en algún momento él se quebró. A muchas personas que son exitosas en sus profesiones, en términos económicos, al final, a muchas de ellas les ha ido mal. ¿Por qué? Porque no entienden de economía. ¿Por qué? Porque tienen un bajo nivel de inteligencia financiera. ¿Por qué? Porque no entienden cómo gestionar el dinero. ¿Por qué? Porque no saben cómo invertirlo, cómo multiplicarlo, cómo crecerlo. Entonces, no importa la profesión, tú puedes ser súper exitoso en cualquier campo, pero cualquiera de nosotros tiene que conocer cómo funciona la economía, cómo funciona el dinero, cómo se construyen negocios, cómo se expande, cómo se multiplica. Lo tenemos que conocer. ¿Por qué? Porque sencillamente nosotros con el dinero es que compramos las cosas, nos vamos de viaje, vivimos, subsistimos, con el dinero es que pagamos en los restaurantes, etc. Aquello que decimos siempre, que el dinero no es lo más importante, pero afecta a todo aquello que es importante. Esa es la verdadera razón por la cual hay odontólogos ricos y pobres, pero los dos son odontólogos. Y puede ser que los dos salieron de la misma facultad. Existen arquitectos ricos y arquitectos pobres. Existen abogados ricos y abogados pobres. Existen economistas ricos y economistas pobres. Existen contadores ricos, contadores ricos, contadores pobres. Existen médicos ricos y médicos pobres. Cuando tú los analizas, cuando tú los investigas, la diferencia no es la profesión. La diferencia es el nivel de comprensión que ellos tienen de la economía, que ellos tienen de los negocios, que ellos tienen del dinero, su nivel de inteligencia financiera, su nivel de educación financiera, su tope de liderazgo. Mira, yo creo que la prosperidad no tiene tanto que ver con tu profesión. La prosperidad tiene que ver con tu nivel de comprensión. ¿Qué es tener un nivel de comprensión? Cuando tú tienes un nivel de comprensión elevado, tú puedes organizar las fichas del rompecabezas. Tú en tu cabeza puedes decir, esto ocurre por esto. Que es, por ejemplo, cuando uno está en una conferencia y uno une una cosa con otra. Está uno en un tema y uno dice, pero esto ocurre por esto. Y después uno, y esto ocurre a su vez por esto, y esto ocurre a su vez por esto. Es porque uno va adquiriendo un nivel elevado de comprensión. Acerca de lo que ocurre a nuestro alrededor. Allí está la prosperidad. La verdad, la prosperidad es cuando tú tienes un nivel elevado de comprensión acerca de lo que ocurre a tu alrededor, acerca de lo que ocurre con la economía. Porque allí es cuando tú identificas oportunidades. Es el nivel de comprensión de la economía, del dinero. Es tu nivel de educación financiera. Independientemente de tu profesión, y es lo que dijimos al principio, deportistas de élite, que al final terminan pobres. Fueron buenos deportistas, pero nunca se preocuparon por saber cómo se gestionaba el dinero, sino que le decían al contador, hay gente que yo conozco que es exitosa en su profesión, y solamente le dicen al contador, a mí no me expliques nada de lo que estás haciendo con el dinero, y eso es gravísimo. Les dicen, a mí no me expliques qué estás haciendo con el dinero. Lo único que yo quiero es que tú me gires mensualmente tanto, porque esto es lo que yo necesito para mis gastos. Y resulta que el contador se pasa 40 años robándolos. Estoy poniendo un ejemplo, no estoy diciendo que los contadores sean ladrones todos, sino que esa persona está delegando en otro la gestión del dinero, y resulta que después de 40 años cuando se van a jubilar o a retirar, se dan cuenta que son pobres. ¿Por qué? No es que el contador lleva 40 años robándome, y ¿por qué tú en 40 años no te diste cuenta? No, porque yo nunca me preocupé por el dinero. Pero es que este es el punto, porque para alcanzar este segundo nivel que comentabas, uno tiene que querer alcanzarlo. El ejemplo de los médicos me gusta, porque tú sabes que un médico para tener la carrera completa, yo no sé si son 10 años, o son una cantidad de años espectaculares. Entonces el esfuerzo que tú pones en alcanzar tus objetivos en cuanto a académicos, podríamos decirlo así, es espectacular. Y después resulta que no quieren o no entienden que tendríamos que gastar un año, dos, tres, o lo que haga falta en educarnos financieramente en conocer las leyes básicas del dinero. Las básicas. Después ya, si quieres entrar un poco más en materia, es decisión tuya, pero al menos las básicas. Sí, no, de acuerdo. O sea, la gente rechaza esto porque en el inconsciente el dinero es malo. En el inconsciente hablar del dinero es superficial. En el inconsciente, cuando tú te enfocas en el dinero, es como que es algo que está mal visto, es algo que no tiene una aceptación. O sea, el dinero nos importa a todos, pero cuidado, cuidado, porque el dinero, con el dinero vienen los problemas. Con el dinero vienen cosas que tú no quieres. O sea, hay gente que piensa en dinero y le vienen todos los malos. Hay gente que dice, es que yo soy espiritual y la espiritualidad no tiene nada que ver con el dinero. Y resulta que es totalmente lo contrario. O sea, si tú eres espiritual, pues tú lo que quieres es afectar a la mayor cantidad de personas con eso que a ti te hace bien. Tienes que crear abundancia. Tú tienes que crear abundancia. Por ejemplo, si tú eres católico, pues tienes que tener dinero para construir iglesias, templos, para hacer altares, para imprimir Biblias, para... Si esa es tu ocasión. La espiritualidad no es algo que tenga que ser contraria a ser prósperos financieramente. Bueno, muchas veces quizás es la excusa que utilizan también. Ahora, porque hablábamos, has puesto este ejemplo, pero también hay muchos otros. La excusa para no... para lo que decíamos, ¿no? Para no educarnos y para no aprender cómo funciona realmente el dinero. Hay muchas personas que prefieren poner una excusa a ponerse manos a la obra y empezar a estudiar cómo pueden mejorar su situación económica. La gente tiene muchas excusas, pero lo que uno ve en general en la... Sobre todo en la cultura hispana, que es muy diferente a la cultura anglo, si tú ves la historia de la cultura anglo, por ejemplo, los... Las primeras personas que llegaron a Estados Unidos, los que... Lo que se llaman los... Los pioneros. Era gente protestante, luteranos que venían escapando de Europa, pero era gente que era gente o de ciencia, de matemáticas, de ingenierías, pero en general su religión era protestante, luterano, entonces, ¿qué es lo que dicen los protestantes? Haceos ricos todos, tienes que hacerte rico, debes volverte rico, todos debemos ser ricos. En cambio, la cultura que, por ejemplo, invadió Latinoamérica, Centroamérica, que en general era católica, los católicos dicen los pobres irán al cielo y resulta que ese pensamiento es solamente esa tontería, porque es una tontería, pero es una cosa tan diminuta que le ha hecho daño a 500 millones de seres humanos y no quiero que esto mucha gente lo tome como excusa, sí, es que, claro, yo soy pobre porque hace 500 años, perdóname, pero es que hace 500 años que ya ha pasado tiempo, o sea, ya, esa ya no es excusa, simplemente que yo lo que quiero decir es que la cultura hispana en su inconsciente tiene la convicción de que el dinero es malo y es por algo cultural que viene muy de raíz y que está muy arraigado, que tiene también algunos orígenes religiosos, que es muy diferente a la cultura anglo, los alemanes, los franceses, la gente de países bajos, etcétera, aseos ricos todos, que eran los protestantes, esa era la convicción, aseos ricos, cambio, los católicos eran los pobres van al cielo. Esto me llama la atención porque es los pobres y los buenos y esto lo podemos relacionar otra vez con lo del principio. Los pobres y los buenos. Es verdad, se dice, ¿no? Se dice, si eres bueno irás al cielo y si eres pobre, lo que decía, los pobres van al cielo y los buenos también. entonces la gente asocia la pobreza con ser bueno y el ser bueno con pobreza y entonces se crea esta barrera mental que no te permite como progresar, ¿no? Corta la abundancia de golpe y es lo que decías al principio. Y al final, de verdad, es gente buena pero pobre. Pero pobre. Es gente buena pero pobre. Mira, yo la única manera en la cual yo veo que una persona buena puede prosperar y le puede ir bien y le tiene que ir bien, es cuando esa persona hace lo que haga falta para tomar el control de su vida. La gente se dice, ¿por qué me ocurren estas cosas? ¿Por qué no me ascienden? ¿Por qué no progreso? ¿Por qué no me va bien en las decisiones? ¿Por qué todo el mundo me roba? ¿Por qué todo con el que yo trato trata de sacarme cosas? ¿Por qué siempre hago malos negocios? ¿Por qué hago malos acuerdos? ¿Por qué siempre si yo voy a hacer un negocio el que está enfrente mío siempre saca más beneficio el que yo porque me gana la partida? Entonces, se hacen una serie de cuestionamientos que realmente no lo llevan a ningún lado. ¿Te llevarían a algún lado? Por ejemplo, si yo hago negocios y me van mal en los negocios, hombre, yo no importa si yo soy buena gente, yo tengo que ser bueno en hacer negocios, en capacidad para negociar, para comunicarme, para transmitir seguridad, para tener argumentos, para transmitir que no estás hablando con cualquiera, que yo sé de lo que estoy hablando, que conozco el negocio, que no me puedes meter los dedos a la boca. Tienes que ser bueno, pero también tienes que ser bueno haciendo negocios. Esto no quiere decir que las personas de negocios no sean buenas personas, al contrario, probablemente, al menos a nivel personal, he encontrado más personas buenas que están en el mundo de los negocios, que están emprendiendo, que están en el mundo de las inversiones, que no personas que están en otra dinámica. No podemos relacionar el hecho de hacer negocios y el hecho de las personas de éxito, o las personas que emprenden, o los inversores, con ser mala persona, porque hay mucha... Esta tendencia a pensarlo, está socialmente establecido, tal y como decías tú antes, que es así. Mira, por ejemplo, esto que tú acabas de decir me parece muy interesante por lo siguiente. Fíjate que nosotros publicamos un video hablando de la película El Fundador, que cuenta la historia de Ray Kroc y cómo él conoce el negocio de los hermanos McDonald's y cómo al final él termina por sacarlos a ellos del negocio, pero es Ray Kroc quien crece el negocio. Claro, si tú ves ese video, los comentarios la gente dice, claro, esta es la historia de un estafador, esta es la historia de una revista, esta es la historia de un trepador, esta es la historia, claro, él se portó mal con los hermanos McDonald's, él fue injusto, él hizo esto, claro, para lograr eso tienes que ser malo, tienes que portarte mal, tienes que ser injusto. Claro, es una visión equivocada. A mí me hierve la sangre cuando la gente comenta esto por lo siguiente, primero porque solamente te estás fijando en lo malo y eso de entrada quiere decir que tú en todo lo bueno encuentras algo malo, siempre, siempre, eso lo que quiere decir es que probablemente eres alguien tóxico para ti mismo y para los demás. Segundo, eso lo que quiere decir es que tú estás asociando el éxito con ser malo y que solamente los malos pueden ser exitosos y que por lo tanto tú no quieres ser exitoso porque no quieres ser malo. Entonces, yo lo que siempre le contesto a la gente es lo siguiente, mira, tú no te preocupes por cómo lo hicieron los demás, hazlo tú, prospera tú, crece tú, conviértete en un ejemplo, construye un imperio, hazlo a tu manera, hazlo de manera justa, hazlo de manera elegante, hazlo a tu modo, pero hazlo porque quedarse sentado en un sofá, criticando, viendo cómo alguien más lo hace, eso es muy fácil, eso es lo que hace un cualquiera, eso es lo que hace un mediocre o una persona común y corriente. Estar aquí sentado, viendo cómo alguien más hace las cosas y criticarlo es muy fácil, lo tienes que hacer tú, hazlo tú y le demuestras al mundo cómo se pueden hacer cosas grandes, construir imperios, volverse millonarios, ser un exitoso emprendedor, haciéndolo de manera justa, de manera elegante, siendo buena gente, pero hazlo tú, pero no asocies el éxito con ser malo, porque no es cierto, yo he trabajado en Bolsa 15 años y la mayoría de la gente que conozco en este negocio que es exitosa, que es rica, es gente buena, pero la gente que en este negocio ha sido mala e incluso la gente que ha violado la ley están, lo he comentado antes, están en prisión, están muertas o están arruinadas, la gente, así es como termina la gente mala, en prisión, muerta o arruinada, toda la gente mala que se porta mal, que es mal vecino, mal hijo, mala gente o que viola la ley, terminan así, arruinados, muertos o quebrados, arruinados, muertos o bueno, no me acuerdo cuál fue la tercera, en cambio la gente buena que comprende cómo funciona la economía, que es lista, que es inteligente, que sabe cómo funciona su negocio, que se conocen los detalles, que está dispuesta a hacer el trabajo sucio, a meterse en el fango, esa gente le va muy bien y ese es el tipo de gente en el cual yo me quiero convertir o estoy en el camino de convertirme y en el cual yo creo que todos deberíamos estar dispuestos a convertirnos, ser buenos mientras prosperamos, ser buenos mientras aprendemos lo que se necesita para prosperar, no se puede prosperar en economía simplemente encomendándose a Dios, no se puede prosperar en economía simplemente con ir a misa todos los domingos, no se puede prosperar en economía simplemente siendo buen hijo, no se puede prosperar en economía simplemente siendo buen padre, no se puede prosperar en economía simplemente siendo un buen ciudadano porque no tiene nada que ver, es como el tigre que te encuentra en medio de la selva, a él no le importa si eres bueno, si eres vegano, si eres vegetariano, él irá por ti, la economía irá por ti, eres tú el que debe saber cómo lidiar con el tigre, cómo lidiar con la economía y allí es cuando tú te das cuenta que la gente buena cuando es lista le va bien. Entonces ya para resumir podríamos decir que independientemente cuál sea nuestra profesión a lo que nos dediquemos, todos deberíamos saber como mínimo tener conocimiento sobre las leyes básicas del dinero, entonces esto tiene que ver con gestionar nuestro propio dinero, ¿no? podríamos... No debe pasar un solo día, un solo día Ricard, sin que conozcamos un nuevo término económico o financiero. Es que es esto, es que al fin y al cabo no es tan difícil, es cada día un poco, no hace falta que... Porque muchas personas se piensan que esto es estudiar una carrera, esto es hacer exámenes, esto no tiene nada que ver con... Esto es querer hacerlo, tener la constancia, la disciplina de leer, pero no hace falta leer un libro a la semana, yo lo hago, pero yo lo hago porque tengo mi cuenta de Instagram en la cual hago... Me dedico a esto, ¿no? Pero para la gente que no se dedica a esto de manera profesional, digamos, no hace falta leer un libro a la semana leyendo cada día diez minutos antes de ir a la cama, te cambia la vida. Claro, o sea, tú lo que no puede pasar es un solo día sin que tú aumentes un pelín, un pelín la comprensión que tú tienes acerca del mundo, de la economía, de las finanzas, del dinero. Una palabra, solamente una nueva palabra, una nueva palabra en tu vocabulario. Los ignorantes financieramente no conocen las palabras clave. Entonces, claro, cuando se encuentran con vendedores de humo, con estafadores, con gente que los quiere meter en una pirámide o lo que sea, gente que los quiere robar, que los quiere timar, claro, los roban fácilmente o los estafan fácilmente porque ellos no entienden el vocabulario. Entonces, se dejan deslumbrar por cualquiera que no pase un solo día sin tener, sin conocer, sin comprender, sin entender claramente qué significa una nueva palabra en economía, en finanzas, de educación financiera, una nueva palabra que te permita conocer cómo funciona el dinero, cómo funcionan los negocios, que no pase un solo día. Claro, al final del año tú ya empezarás a tener, o al final del mes, o al final de la semana, empezarás a tener un nivel de comprensión superior y tú empezarás a crecer. Es que esto te cambia la vida, parece una tontería, pero es que te cambia la vida y muchas personas no lo terminan de ver y es así. Yo, por ejemplo, te voy a explicar un caso que me sucede de forma bastante habitual, por desgracia, cuando recibo algunos mensajes de personas que me dicen Enricard, dime qué negocio montar. La gente quiere que se lo deshecho, quiere recibir, pero no está dispuesta a dar y cuando tú no estás dispuesto a dar, es muy difícil. Recibir viene después, primero tú tienes que dar y después recibes, pero tiene que estar cambiado, el orden tiene que ser al revés, siempre. Sí, mucha gente viene buscando fórmulas mágicas, pero es que en estos atajos no existen, o sea, lo que existe es la educación, atajos no, pero si te educas lo vas a lograr. ¿Cuándo? No sabemos, nadie lo sabe, porque ya depende de, claro, si tú comienzas a educarte financieramente aquí y el tope es aquí, pues lo que te tarda es en llegar de aquí a aquí, pero si tú comienzas desde acá, para llegar acá, pues tardarás más, que es lo que me pasó a mí, pues yo comencé desde aquí, claro, tardo más en llegar acá, pero, o sea, depende de circunstancias, pero llegar aquí depende desde que tú comiences y ya en el camino tú irás encontrando las respuestas, e irás encontrando tú para qué, irás encontrando la fórmula creativa para prosperar, pero lo que no encontrarás es fórmulas mágicas, es lo que encontrarás en el camino. Si le preguntas a la persona incorrecta es estafadores, vendedores de humo, gente, payasos, bueno, de todo, pero tú lo que debes saber es que sé bueno, pero también sé listo, sé bueno, pero también edúcate, sé bueno, pero aumenta tu nivel de comprensión que tienes del mundo, sé bueno, pero comprende cómo funciona el dinero, sé bueno, pero aprende a hacer negocios y allí es donde te darás cuenta que la gente buena también es gente que puede ser próspera, pero la prosperidad viene de ser listo, de ser inteligente, de tener ese nivel de comprensión y ya está. Muy bien, Angelo, ha estado genial, un día más, muchas gracias. ¿Qué te parece si lo dejamos aquí? Dejémoslo aquí, ¿te ha gustado? ¿Ha estado bien? Muchísimo, siempre. Bueno, genial. Bueno, muchas gracias a todos. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.